En este vídeo voy a explicar cómo se realizan las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 46, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 46. El 33 es menor, por consiguiente cortamos el 338. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo. En esta división es el número 4, pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 338 tapamos el 8, la unidad, y del 46, el 6, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 4 cuyo resultado se acerca a 33, no se pase. 4 por 8, 32. Mirad, pero luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Imaginaros que escribo aquí un 8. No lo voy a hacer porque tendría que borrarlo. Digo, 8 por 6, 48. Hasta 48, 0. Me llevaría 4. 8 por 4, 32. Más 4, 36. Y aquí tengo 33. Con lo cual, el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo es mayor. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente, a 8 no cabe. Cabe a 7. Ahora sí. 7 por 6, 42. Hasta 48, 6. Me llevaría 4. 7 por 4, 28. Más 4, 32. Hasta 33, 1. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 0. Que lo colocamos a la derecha del 16. Aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo. Del 160 vamos a tapar el 0 en la unidad y del 46 el 6. Tapamos y tapamos. Y decimos, la tabla del 4 cuyo resultado es de 16 o se acerque. Va a ser 4 por 4, 16. Pero ojo, se vuelve a repetir. Luego nos pasamos con las que nos llevamos. Imaginaros, escribo aquí un 4. 4 por 6, 24. Hasta 30, 6. De 30 me llevo 3. 4 por 4, 16. Y 3, 19. Y aquí tenemos 16. Con lo cual, se vuelve a repetir que el sustraendo es mayor que el minuendo. Por consiguiente, a 4 no cabe. Cabe a 3. 3 por 6, 18. Hasta 20, 2. ¿Por qué voy a 20? Porque tengo que ir a la decena inmediatamente posterior. De más arriba no puede ir ni a 30, ni a 40, ni a 50, etc. Ya que aquí, en la diferencia, no puede haber un número mayor de 9. ¿De acuerdo? De 20 me llevo 2. 4 por 3, 12 y 2, 14. Hasta 16, 2. Y por último, bajamos la cifra siguiente, el 9. Que lo colocamos a la derecha del 22. De la última diferencia, del último resultado. Aquí. Y volvemos a tapar. Del 229, el 9. Y del 46, el 6. Ahora, la tabla del 4, cuyo resultado se acerque a 22 y no se pase. 4 por 5. Pero luego nos volvemos a pasar. 5 por 6, 30. Hasta 39, 9. Me llevaría 3. 5 por 4, 20. Más 3, 23. Y aquí tengo 22. Se vuelve a repetir una vez más. Que el sustraendo es mayor que el minuendo. Repito el proceso para que eso quede bien. ¿De acuerdo? Entonces a 5 no cabe. Cabe a 4. 4 por 6, 24. Hasta 29, 5. De 29 me llevo 2. 4 por 4, 16. Y 2, 18. Hasta 22, 4. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado el último 9. Que sería este. ¿De acuerdo? Con lo cual, el resultado de esta división es 734. Y de resto residuo nos ha dado 45. Es decir, que el resto nunca puede ser mayor, más grande que el divisor. Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete, dale a me gusta y compártelo. Gracias. Gracias. Gracias.